Mujeres guerreras, mujeres luchadoras, mujeres pujantes. Porque nosotros somos mujeres dadoras de vida. Qué privilegio ser mujer. Pero también quiero dedicarle también a aquellas mujeres débiles que están pasando una situación en su hogar, con sus hijos, con su familia. Mujeres que están recién que dieron al bus y están solas. No está el papá de su hijo ahí. Entonces son personas, no saben para dónde coger. Para donde coja todo les sale mal. Personas que están enfermas, recluidas en una clínica, en una UCI. Están enfermas de salud, pero también enfermas espirituales. ¿Sabes qué te falta, mujer querida? Buscar de Dios. Dios, aférrate de Dios. Dios te dice, levántate y resplandece, porque yo voy a resplandecerte. Yo te voy a hacer que tú brilles como brilles sol de día y la luna de noche, pero me tienes que buscar. Que Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te dejará. Dios está contigo, mujer. Te dedico esta hermosa canción solo contigo. Gracias. 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 Gracias.